La unidad de producción pecuaria cuenta con registros de los tratamientos aplicados. Estos registros cumplen si especifican identificación del animal, diagnóstico, tratamiento, duración del tratamiento y tiempos de retiro. En este punto es fundamental señalar muchas de las empresas que estamos evaluando no quedan fuera del camino porque su infraestructura, sus equipos, sus instalaciones no estén cumpliendo con las buenas prácticas. Quedan fuera de las buenas prácticas porque no tienen la capacidad o no han sido orientadas para poder enfocarse a los controles documentales que se requieren. Entonces muchas empresas que no alcanzan la certificación de buenas prácticas, no la alcanzan porque no tienen las formas de demostrar cómo están cumpliendo con las buenas prácticas. El punto específico que estamos viendo, registro de los tratamientos médicos aplicados, es fundamental. No podemos permitir que no tengan este control porque sólo así podemos garantizar que se respeta el tiempo de retiro establecido por el fabricante. Se preserva la cadena de frío en los medicamentos y biológicos que lo requieren. El criterio se cumple si se cuenta con contenedores adecuados para el transporte y movilización de este tipo de fármacos o biológicos y se cuenta con registros de temperatura durante su almacenamiento en caso de ser necesario. Importantísimo, ahí podemos ver una imagen con productos de implantes y algunas vacunas que se están manejando en la temperatura. Es una muy buena imagen en donde no vemos, como en otras unidades de producción, el lunch de los trabajadores, los refrescos que van a consumir a mediodía. El refrigerador para almacenar este tipo de productos es exclusivo, no se puede permitir que se almacene otro tipo de productos o muestras médicas en él. ¿Por qué? Porque el abrir y cerrar constantemente la puerta del refrigerador nos va a dar cambios de temperatura que podrían afectar la efectividad de estos productos. En el caso de estos que estamos hablando, deben de tener registro u autorización de las agapas, deben de tener su receta médica cuantificada. Finalmente, debemos estar entrevistando al personal que lleva el resguardo de estos para saber qué controles de temperatura y humedad está llevando y revisarlos en su caso. ¿Se evita el mal uso de los productos farmacológicos, biológicos y químicos? El criterio se cumple si se conocen las diluciones, dosis y o periodos de uso de los productos. Este debe encontrarse documentado mediante capacitación. Nuevamente, ahí nos puede ayudar mucho el protocolo de tratamientos médicos y el protocolo de medicina preventiva. Si estos existen, si estos se cumplen y si podemos verlo implementado en la unidad de producción a través de entrevistas o visualmente cuando estuvimos en los diferentes momentos de la visita, pues esto es puntual y se debe poner un cumplimiento. El criterio se cumple si fue elaborado bajo la asesoría o aprobación de un médico veterinario. Este debe estar enfocado a las enfermedades presentes en la unidad de producción animal y debe encontrarse documentado. Aquí no hay más que la revisión de documentos para saber si hay análisis coproparacintoscópicos y esto nos va a permitir saber la efectividad de nuestro tratamiento de desparasitación. ¿Se realiza rotación de productos farmacéuticos? ¿Se encuentra documentado? ¿Se encuentra basado en las necesidades de la unidad de producción animal? La rotación de productos farmacéuticos es importante y debería estar documentada. Es una observación documental en donde podemos ver si existe rotación de este tipo de productos. Ahora, tenemos que ver cuáles de estos criterios que nosotros estamos mencionando están obligados o se requieren cumplir en los países en donde ustedes nos están escuchando. No podemos llegar y decir es que tienes que cumplir con estos requisitos que nos están marcando en el curso. Este es un ejemplo. Tratamos de tomar datos del códex y datos de esquemas de buenas prácticas establecidos, pero cada país definirá el documento rector. Entonces, debemos tener bien claro cuáles son los requisitos y transformarlos a una lista de verificación. Los animales en tratamiento se encuentran en el área de enfermería hasta la resolución del caso. Los criterios son, se tiene un sistema para identificar a los animales en tratamiento, se encuentra documentado este sistema y este sistema está disponible para el personal. Los animales que son tratados deben ser identificados y si es necesario y están no teniendo la posibilidad de competir con los animales de su lote, separados a áreas de enfermería en donde puedan tener un tratamiento más particular, con mucho más observación y detalle de su evolución. Los animales que están enfermos serán tratados y una vez recuperados podrán ser devueltos al corral o al lote donde pertenecen. El médico veterinario o personal capacitado realiza las necropsias de manera oportuna. El criterio nos indica que en caso de ser necesario, se confirma el diagnóstico mediante el envío de muestras a laboratorios autorizados y se registran los hallazgos de las necropsias. Vamos a hacer un recorrido y en ese recorrido vamos a preguntar qué es lo que sucede con los animales muertos. Si durante las preguntas nos responden que va a haber o que hay una necropsia, entonces vamos a preguntar cómo se hace, quién la hace, dónde se registra, hacia dónde vamos a llevar al animal muerto y qué otros documentos se ven involucrados en este proceso. Si no hay una respuesta de que no hay una necropsia, entonces nosotros preguntaremos, ¿no existe o no haces una necropsia a los animales muertos? Y ahí nos dirán un sí o un no, es una pregunta cerrada. No, sí, y entonces con base a esa respuesta nosotros clasificamos en nuestra lista. ¿Cumple, no cumple o no aplica? En el módulo de manejo y eliminación de desechos tenemos que considerar los siguientes criterios. ¿Se evita la acumulación de estiércol excesiva en el área de segregación? ¿Cumple si cuenta con un programa de manejo, aprovechamiento y eliminación de desechos? ¿O cuenta con un programa escrito y establecido de limpieza y desinfección de instalaciones y equipos? Es importante en el recorrido visualizar la cantidad de excremento que se pudiera estar llevando. Por lo regular las unidades de producción limpian y desinfectan cuando sale un lote. ¿El personal realiza revisiones periódicas de los corrales en busca de animales muertos? ¿Cumple si en caso de encontrar algo cada vez se retira inmediatamente, se realiza una necropsia y se tienen registros de la mortalidad? En el recorrido podemos encontrar animales muertos. No vamos a pedir que de manera inmediata lo tienes que retirar de aquí. Vamos a permitirle al auditado a que lleve su proceso normal. Pero nosotros debemos de estar pendiente de que hay un animal muerto. Y llegado el momento de haber concluido nuestro recorrido en la instalación, podemos pedirle, necesito ir a ver dónde está ese animal. Es que te estoy atendiendo y por eso no he podido sacar al animal muerto. Tendríamos que ver si esto es así o si es otro personal que lo saca y no lo están haciendo a tiempo. Es importante también buscar a medida de lo posible que los registros que nos puedan permitir o dar indicios de que estos animales muertos en corral no son de ninguna manera vendidos para el consumo humano. Es decir, hoy se acaba de morir y lo logré desangrar y puedes todavía recuperar un poco la carne. Eso no se permite en las buenas prácticas porque seguramente es un animal que estaba enfermo y seguramente es un animal que fue tratado y que esa carne presenta residuos de productos químicos. ¿Se evita el uso de drenajes para eliminar desechos veterinarios, biológicos o infecciosos? Cumple si la unidad de producción animal cuenta con fosa, incinerador, área de composteo, etc. Y se tiene que tener documentado el lugar destino de los desechos. Otro mecanismo que se puede visualizar, porque estos son a través de recorrido y también lo podemos ver a través de documentos, es si fue destinado para una planta de rendimiento. Es decir, el cadáver llega a un recolector de la planta de rendimiento que debe tener autorización por la parte oficial para poder manejar ese tipo de desechos. Si no es así, entonces estas fosas deben estar cumpliendo, además de con los requisitos de las buenas prácticas, con los requisitos de las normas de bienestar ambiental o que se cumpla con lo específico en ecología, referente al país y referente al estado en el que nos encontramos. El módulo de control de fauna nociva está compuesto de los siguientes criterios. Control de fauna nociva. Este se cumple si se cuenta con un programa de control que evite la entrada de estos al área de almacén y elaboración de alimentos. El control de fauna nociva debe encontrarse documentado. Los productos utilizados están aprobados por el gobierno local o al que se desea exportar. Contiene su ficha de seguridad. Es importante señalar que el control de fauna nociva debe contar con un programa establecido, bien documentado y que las personas que lo van a aplicar deben estar capacitados. Que los productos que van a utilizar también son productos con registro y autorización y que pueden ser manejados por el personal que lo va a realizar. Continuando con el requisito de control de fauna nociva. Este debe contar con un reporte de hallazgos. Se tiene un croquis donde se ubique numéricamente los puntos de control de fauna. En caso de contratar a una empresa externa, se entregará a la unidad de producción animal copia del control de cada visita, reportes de hallazgos y fichas técnicas del producto utilizado. El plan de capacitación a personal por gente especializada o proveedores del producto. El control de fauna nociva es un punto muy importante y se va a ver documental y se va a ver físicamente. Si existe la presencia de ratones, popó o daños particularmente. Y en el recorrido estaremos viendo las trampas, la ubicación, los cebaderos y los registros que hacen las plantas cuando dan el tratamiento para el control de fauna nociva. Finalmente, la capacitación, salud e higiene del personal. A los visitantes se les dan a conocer las medidas de bioseguridad y conducta dentro de la unidad de producción animal. Cuenta si estos se encuentran a la vista y se encuentran con un programa documentado de bioseguridad. Importantísimo que nuestros visitantes y personal técnico que llega a la unidad de producción conozcan las políticas de bioseguridad. Y nunca esté solo, siempre esté acompañado por una persona de la unidad de producción. Esto va a ser visto a través del recorrido al ver la bitácora de ingresos y al ver la política de bioseguridad. ¿Se utilizan tapetes sanitarios para el ingreso de personal y visitas a la unidad de producción animal? Cumple si estos se encuentran limpios. ¿Se cuenta con un registro que incluya dilución para los tapetes, fecha y tiempo de recambio responsable del área? Existen diferentes tipos de tapetes en los que se pueden utilizar tapetes secos, tapetes húmedos. Es importante nada más visualizar que no solamente es agua lo que se está poniendo, si existe un producto que nos permite hacer esa desinfección que se está buscando. Y en el caso de bovinos productores de carne, los tapetes sanitarios son por lo regular a la entrada de la unidad de producción y no en cada área como en otras especies porque por lo regular estas unidades de producción son grandes extensiones y hay tierra, hay polvo y al estar sumergiendo los pies constantemente en cada cambio estaríamos solamente generando un caldo, no haciendo el propósito de desinfección. ¿Se le proporciona al personal uniforme, limpio, de uso exclusivo o interno de la unidad de producción animal? Esto se cumple si se encuentran limpios y en buenas condiciones los uniformes, lavan y desinfectan el calzado del personal cada día al terminar la jornada. Es visual, tenemos que ver a los trabajadores cómo se encuentran, que sean zapatos y uniformes de la unidad de producción exclusivos, que no salgan de ella por medidas de bioseguridad y eso además genera pertenencia al trabajador. Bioseguridad en el transporte. Se cumple si en caso de que un vehículo procede de un rastro o transporte bovinos, productos o subproductos, éste debe ofrecer documentación que garantice que ha sido lavado y desinfectado. También se cuenta con vados, arcos sanitarios o mochilas de aspersión para la desinfección de ruedas de los vehículos que ingresan a la unidad de producción animal. Todo vehículo que ingresa a la unidad de producción debe estar limpio y desinfectado. Además debe ser desinfectado ya sea en el vado, en el arco o a través de una mochila de aspersión. Con esto lo podemos visualizar, ver, tomar fotos de las diferentes condiciones que dan para la limpieza y desinfección, pero además podemos pedir los registros o las constancias de limpieza y desinfección de los vehículos de entrada. No se permite el acceso a una unidad de producción de un camión que viene con animales de otra unidad de producción y que simplemente va a cargar a unos cuantos y de ahí se va. Eso no está permitido. La unidad de producción animal cuenta con un programa permanente de capacitación en buenas prácticas pecuarias para todos los empleados. Esto se va a cumplir si se cuenta con evidencia de la capacitación. También debe de contarse con evidencia de que la capacitación ha sido efectiva, debe de estar documentada y disponible para su consulta. Vamos a revisar documentos de estos programas de capacitación, vamos a entrevistar al personal para saber si este conocimiento está implantado y vamos a, con ello, tomar una decisión. ¿Se cuenta con un certificado médico o constancia de salud de cada empleado que tiene contacto con el alimento o los animales? Tiene que tener una vigencia no mayor a seis meses y tiene que haber sido expedida por una institución de salud o médico con cédula profesional. En este punto tenemos que tener claro que los trabajadores van a necesitar tener pruebas médicas de lo que son coproparasitos cópicos y reacciones febriles. Nuestros trabajadores que resulten positivos en las dos pruebas deberán ser tratados o medicados y si fuese el caso de que no tenga una solución favorable, pues reubicados en otra actividad que no tenga contacto con los alimentos o directamente con los animales. ¿Las reglas de higiene del personal se encuentran de manera visible en la unidad de producción animal? Cumple, si estas son claras y entendibles, en caso necesario cuenta con esquemas. En este punto es importante señalar que las ayudas visuales a nuestros trabajadores nos permiten que vayan puntualizando y que tengan en su mente muy claro cuáles son los objetivos, cuáles son las políticas y cuáles son las reglas de bioseguridad. Para que en alguna auditoría que llegue alguien y les pregunte, ellos puedan ir a ver el documento visual de apoyo y decir estas son mis políticas. No tiene por qué ser mal visto por parte del auditor que un empleado vaya y las lea porque no necesita tenerlas de memoria, necesita conocer, necesita saber en dónde están ubicadas, pero después necesita interpretarlas. Es decir, está bien, ya me dijiste cómo es que se define tu política y tus objetivos, ¿qué en tus palabras? ¿a qué se refiere esto? Entonces tenemos esa parte de revisión visual, revisión de documentos y revisión a través de entrevistas.